Hola chicas, bienvenidas al canal de un día más. Lo prometido es deuda, vale, por eso habéis visto en el título la colección Poem del Mercadona, que la tengo enterita, enterita toda aquí, sin utilizar hasta ahora. A ver, creo que vamos bien de iluminación. He puesto los focos, tengo el espejo aquí también con iluminación espero que me salga bien. A ver, antes de todo yo lo he dicho en algún vídeo más que otro, pero bueno, lo vuelvo a repetir porque luego vienen las críticas, los comentarios, etc, etc. Yo no soy maquilladora profesional, ni mucho menos, ¿vale? Eso lo sabéis desde un inicio. Yo hago lo que puedo, intento que me salgan las cosas bien y con lo que tengo, pues intento que el maquillaje salga bien. Vamos a poner a prueba lo que es toda, toda la colección completa. Para que no hayan dudas para explicaros, en un principio me encantó, pero está sin utilizar, ya lo sabéis, que os la enseñé y no la he tocado para nada. Entonces vamos a hacer un maquillaje voy a intentar hacer un maquillaje así, medianamente que sirva no muy a diario, si puede ser porque ya que es una colección de Navidad voy a intentar que me salga un maquillaje un poquito más profundo. Vais a ver cortes en el vídeo, que luego yo hago las transiciones y no os enteráis de nada para mí sí, pero para vosotras no y nada, si queréis ver todo lo que viene a continuación, pues como siempre os digo os invito a ver el vídeo y dentro vídeo Bueno, pues ya estoy aquí con todas vosotras y todos vosotros. Como veis no llevo nada en la piel porque me voy a empezar a hacer los ojos y luego ya haré corte para ponerme lo que es la base o la BB Clean, lo que me ponga y ya terminar el maquillaje pero voy a empezar por los ojos entonces como sé que igual pueden caer residuos pues vamos a hacerlo bien Bueno, yo me he preparado la cinta esta adhesiva de aquí ya sabéis que yo tengo el problema de que de cerca no... no mirolo mucho entonces con lo cual vamos, que no veo ni para abrir esto con eso os lo digo todo entonces lo que voy a hacer va a ser lo que hacía yo antiguamente que era me ponía para esto de aquí tanto perdón tanto el layer line como las sombras de ojos si quería hacerle un pelín de aquí en la terminación me lo pongo y así trabajo un pelín mejor yo siempre me lo intento poner los dos de la misma que a veces me sale que a veces no por eso os digo que la cara no me la he hecho porque pues no quiero esto yo no sé ya no me acuerdo ni cerrarlo porque como no lo utilizo de normal y este para aquí siempre intento nivelarlo a la misma altura hay a veces que lo consigo y hay otras que no entonces con lo cual vamos a intentar que nos salga por cierto voy a estar utilizando este pack de brochitas que me han enviado de la marca Heinko esta de aquí que viene en su estuchito este de aquí super super mono mirarlo es y las brochas las he visto bastante bien yo creo que de este estilo ya tuve algunas me parece o si no me equivoco que son todas estas de aquí de ojos de eye las de cara etc etc el packaging es super bonito la verdad mirad va la virolita así con el nombrecito de la marca lleva su protector y el pelo la verdad que es bastante bueno ahora a medida que lo vayamos probando porque las vamos a probar pues nada vamos o sea os daré mi opinión real 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 son muy económicas eso sí que es verdad que tengo que decirlo que son super económicas me voy a poner las dos citos aquí al lado para mirar bueno vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos que no llevo ni vamos ni no me he hecho yo ni pre corrector bueno para lo que son los ojos yo de normal no utilizo bueno ya lo sabéis las que me habéis visto utilizo corrector como pre base de sombras a pesar de que tengo por ahí pre base de sombras y ahora creo que me he pasado 18 pueblos puede ser pues sí puede ser pero bueno yo esto siempre me lo esparzo con el dedo así y lo dejo que se seque un pelín de mientras voy a ir mirando las sombras porque no tengo ni idea en estos mismos momentos de las sombras que voy a utilizar la verdad sinceramente ni idea ahora mismo si vemos que esto queda muy blanco vosotros igual lo estáis viendo muy blanco en cámara porque a ver cómo os explicaría yo los focos y etc hace que aparente más blanco de lo que realmente queda en el ojo no queda tan blanco vale pero yo de normal lo utilizo para que la sombra me cojan más luego todo lo que veis que se salga que tal yo lo corrijo o sea no vale la paletita es esta que os la enseñé en un principio entonces voy a empezar utilizando la parte de las sombras de aquí esta parte también la voy a utilizar para ver cómo cómo funciona y voy a empezar utilizando una de las brochitas nuevas del pack y voy a coger la que es más clarita esta de aquí la de arriba del medio esta para unificarme lo que es todo el párpado vale en un principio dije que no era polvorienta bueno ahora me estoy dando cuenta espero que me veáis bien desde ese ángulo me he puesto el espejito de una forma que no suelo ponérmelo pero para poder verme yo y para que me podáis apreciar vosotras y vosotros también y en el otro ojo pues lo mismo así matifico todo el corrector que lo he utilizado como prebase de sombras y así os dais cuenta también ya no queda tan bueno igual a vosotras os queda muy blanco vale a mi ya no me queda tan blanco y se ha cogido todo vale luego voy a hacer a modo de transición vamos a ver Silvia porque ya he dicho que quiero hacer uno un poquito que destaque pues es que aquí el único mate está este de aquí abajo pero es un muy muy oscuro y luego tenemos este de aquí en medio que es que es un rosa que no sé yo pero bueno voy a tirarle a este sin hincarle mucho voy a coger otra brochita esta de aquí y así también la brocha por ejemplo esa por ahora me está gustando bastante esta creo que sí dice Swatch que he inventado bastante bien me la voy a estar aplicando en la zona aquí de la cuenquecita en el medio en esta de aquí bueno parece muy oscura pero a la hora de trabajar mmm no la veo yo tampoco tanto o soy yo o vale pues sí ahora sí para la segunda mojadita que hemos cogido la voy a llevar un poquito hacia delante y en la V esta sería como digo yo me la subo siempre un poquito de párpado hacia arriba porque tengo el párpado caído entonces para que no me haga el efecto siempre la suelo subir un pelín la sombra que sea con la que esté trabajando con ella independientemente en esta zona aquí para que luego la sensación del párpado pues no nos haga el efecto de párpado caído pero bueno es que en mi en mi ojo tengo que decir que por mucho que me intente subir muchas veces la sombra hacia arriba el párpado me cae igual o sea con lo cual yo lo intento lo intento pero voy con el otro ojo que no sé si me veréis en cámara este de aquí que ya sabéis que en un ojo no sé por qué me pimenta más que el otro lo he dicho muchas veces pero bueno la verdad que es un color muy muy bonito es un marroncito pero no sé cómo cómo decirlo luego la esquinita final y este no sé por qué sí que es verdad que se me sube un poquito más si os fijáis a la parte de arriba del párpado que el ojo esté aquí no me entiendo tampoco pero bueno vale voy a intentar igualar los dos ojos lo que pasa que este ya os digo que siempre se me sube un pelín más cosa que intento hacer con este y no me sale no sé este color es muy muy bonito espero que lo apreciéis bien en cámara luego ya cuando me quita el celo pues no lo sé veis como caen un montón de residuos por eso os he dicho que la cara no me la iba a hacer aquí me falta la huecita final y ya en base a este aquí pues ya os daré mi opinión más sincera de la paleta de como pigmenta esta se está quedando todos los residuos en la paleta o sea que sí que son polvorientas dije en un principio que no pero claro me fie de lo que era en el dedo vale pues este color ya lo tendríamos así vamos dejando ahí las brochas me están gustando mucho la verdad eso también lo tengo que decir luego voy a intentar coger unos satinaditos a ver cuál puedo elegir que le pues ya que hemos puesto ese me voy a decantar es que es marroncito pero con un poquito de destellos este de aquí y este se llama prosa es el número 10 prosa voy a coger otra brochita limpia esta de aquí y voy a estar este no no creo que sea muy oscuro vamos espero que no porque ya solo me falta eso para hacerme la mitad del párpado móvil bueno eso de los destellitos no bueno yo no aprecio destellos no sé si apreciar apreciaréis vosotras pero yo no la verdad de todas formas encima de estos como le quiero poner otras no os preocupéis que ahora veis el ojo muy oscuro pero luego lo vamos a intentar esta me la he aplicado de medio párpado hacia afuera vale ahí estáis viendo ahí me han caído un montón de residuos por debajo del ojo pero un montón un montón que se están apreciando bastante bien vale luego vamos a continuar con voy a poner encima de este que le he puesto el marroncito este que os he dicho con los destellitos bueno pues voy a ponerle este de aquí que es el número 14 vega que es así estilo doradito y este no me la voy a jugar con brocha me la voy a jugar directamente con el dedo para ver pues no lo sé ya no lo sé a ver vale con el dedo me pigmenta esta sí que ya lleva destellos que esta es la que yo quiero poner encima madre mía se ensucia mucho la parte de el cartoncito pues voy a intentar me la voy a jugar a una carta y voy a intentar ponerla con brocha fijaros lo que os digo sí me la voy a jugar no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré pero no con la brocha va a ser que no voy a intentar con otra un poquito más durita pero con la brocha a mí no me está cogiendo me la estoy viendo yo aquí en el espejo y de cerca sí que veo bastante bien creo que más bien me la estoy quitando que me la estoy poniendo o sea que con lo cual continúo con el dedo vale y con el dedo sí ahora lo veréis que con el dedo sí se ha cogido con lo cual voy a hacer lo mismo con el otro ojo sí con el dedo vale con la brocha no ay no sé creo que no me habéis visto este ojo de aquí es que lo tengo un poquito difícil para que me veáis porque si me veo yo pero ya me habéis visto en el otro vale pues que sepáis que las que son así a mí por lo menos personalmente con la brocha no me cogen con el dedo sí voy con la misma que he profundizado aquí en la esquina porque se ha subido un pelín esta de destello lo corrijo así vale y lo que es en la parte de mitad de párpado móvil hacia adelante voy a coger este de aquí que es el Dios el 9 y no creo que pone pero también voy a ir directamente con el dedo porque la estoy viendo efectivamente veis estas yo suelo cogerlas todas con el dedo vale no quiero que se me salta el lagrimal porque ahí me voy a poner otra cosa ese sería el párpado móvil me voy a quitar esto de aquí con una toallita un momentín esto es para que veamos porque ya os dije que esta sí que iría probarla probarla y deciros en profundidad si sí si no sí que con lo cual vale ya tendríamos lo que sería esa parte de ahí y ahora voy a utilizar él aquí vemos que hay tres iluminadores uno dos y tres bueno pues el primero que es el poem lo voy a utilizar con una brochita punta de boli si no tiene mirad voy a estrenar esta del mercadona y me la voy a poner lo que es en el lagrimal y un poquito bajando hacia mitad eso al ser un iluminador pues hombre supongo yo que no le falta meterle el dedo pues no sé si lo veis pero con la brocha va a ser que no 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 sé hoy es cuestión de la brocha soy yo ya no lo sé así que coge pero no decanta mucho ¿veis? por lo menos si yo me veo en la mente vale en este sí pues igual he sido yo que en un ojo me veo de una manera y en el otro de otra y esta ahí vale ¿veis? la paleta por ahora es lo que yo os estoy diciendo las matelas veo muy polvorientas es a mirar como se ha quedado de darle con el dedo para poder aplicármela pero bueno lo vamos a dejar así luego yo limpio la zona aquí del jolín de la ceja sabéis que la suelo limpiar con un iluminador entonces viendo este me voy a decantar por los iluminadores iluminadores que sí que vienen en la colección que luego los utilizaremos en cara pero voy a decantarme por el doradito este de aquí que parece muy sutil y me lo voy a estar aplicando con otra brochita limpia poder ser por favor vale espero que no brille mucho para limpiar el arquito de la ceja vale me va perfecto para que no se quede tan blanco y de un tono de brillo que luego estos también los quiero utilizar en cara ya os he dicho que pero limpio luego a pesar de que me tengo que hacer las cejas vale así estaría prácticamente la parte de arriba de los ojos vale aviso la parte de arriba ahora voy a proceder a ya que tengo las tiras de celo voy a probar el negro que viene en la cole que ya sabéis que yo y los delineadores no nos llevamos muy bien no me estiro mi apoyo es que yo y los rabos aquí sí que tengo yo un problema pintar pinta genial bueno ya lo estáis viendo y aquí quiero que me he pasado el rotulador es una pasada pimenta una animalada pero una animalada no me lo llevo a la esquina del ojo porque como le he puesto la del puntito de luz no me lo llevo voy a hacer un mini corte y me hago el otro vuelvo en un plis bueno de mientras me he delineado el otro ojo he aprovechado y me he echado ya la base que en este caso no me he echado base me he echado la BB Cream que estoy utilizando últimamente y me he hecho las cejas vale me las agrega un poquito porque ya sabéis que yo los peritos de las cejas me van muy muy muchos huecos vale para que no se queden tan vacías bueno ya sabéis que el delineado a mí de por sí no me queda igual pero bueno vamos a continuar con el ojo vamos con la terminación del ojo a ver vale quería utilizar la plomita ya os he dicho que quiero utilizarlo todo absolutamente y la plomita la voy a utilizar que es el delineador con glitter para la esquinita esta que me he dejado aquí esa de ahí no solo ahí pero y voy a hacerle al trazo negro de donde tenemos la línea de agua vale el layer line de fuera voy a intentar si me sale y el pulso me funciona veis como una terminación en glitter aprovechamos que ya va glitter la plumita no no dejanos destellos la verdad espero que lo podáis apreciar bien de todas formas luego apagaré la luz del espejo para que lo podáis apreciar bien vale y en la línea inferior del ojo para no dejarla tan tan vacía pues voy a coger lo que sería a ver pues voy a decantarme por 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 este aquí mismo con una brochita finita así y voy a darle lo que es en la línea inferior de las pestañas ya que le he hecho el cortecito ahí con el glitter vale bueno pues este no pigmenta con con brocha lo que quería hacer va a ser que no entonces me va a tocar coger algún colorcito es decir claro son todos satinaditos voy a intentar con el iluminador este de aquí venga va vamos a tirarla a ver es que quería ponerle algo de glitter abajo vale este si se nota las sombras es que ya sabéis que a mí las a mí a mí personalmente las del mercado las que ya han glitter o purpurina en su caso no me pigmentan con con la brochita pero bueno no pasa nada le damos un puntitín de los de citar vale para que no se quede tan tan de eso vamos a continuar probando del ojo me queda la máscara de pestañas que ya sabéis que el gupillón me gusta mucho ahora ya veremos la dejé abierta a drede vamos a darle una capa el gupillón ya os dije que era así supongo que se me ve bien yo ya sabéis que suelo mancharme también bueno a ver elevarlas las eleva sí eso sí con una capa no hace grumos y las eleva elevarlas las eleva volumen no le estoy viendo con una capa solo pero elevarlas sí vale yo me mancharé como siempre luego me tocan los retoques y desde luego con una capa se nota se nota bastante voy a hacer las de abajo que sabéis que yo siempre me las hago para abrir el ojo y le daré una segunda arriba ya que el look es un poquito potente vamos a darle una segunda pasada y a ver en la segunda el resultado marca un poquito más se seca bastante deprisa sí se seca enseguida se seca la primera capa se ha secado muy rápido y así quedaría con dos capas no le voy a echar más tampoco me voy a pasar vale continuamos por la cara vale os voy a hacer el iluminador dorado en un moflete y el rosa en el otro para que veáis la diferencia sé que no debería hacerlo porque a ver voy a utilizar esto de aquí para el dorado porque claro iluminador debería de ser a partes iguales pero ya que quiero que veáis los dos tiene destellitos pero no voy a limpiar la brocha este sería el doradito tiene el otro que me he sacado el limpiador de brochas y aprovecho y el rosita que es este de aquí me lo voy a estar aplicando en el otro mofeti mirad la brocha que tampoco es que te invente pero con que nos deje no tiene partículas y ese sería el rosita y ahora limpio la brocha y los coloretes como están aquí que el único colorete que tenemos es este me da un miedo terrible voy a coger una brochita un poco menos densa de estas mismas que estamos probando ahora y voy a ver porque este lo veo muy muy potente sacaré una brocha Silvia por Dios vale este sí que pigmenta una barbaridad ya lo estoy viendo puff y tanto vale el colorete pigmenta mucho el colorete el colorete pigmenta una barbaridad y ahora le voy a dar un puntito de luz a la nariz con este de aquí así viene el arquito de cupito ahora os daré la opinión porque yo tenía unas expectativas pero voy a ser muy sincera que me queda vale me quedan los labios que vamos a utilizar el rojazo de navidad no me voy a perfilar me da juego directamente no me voy a dejar el rojazo el rojazo Si sabéis que pasa Que aún llevo el herpes ahí Y los tengo súper secos Esto os dejé una fotito en comunidad De que se caga en mate Porque me lo preguntasteis Y si que seca en mate pero le cuesta mucho secar Y tampoco me quiero pasar yo Con Conforme llevo el herpes ahí La textura en el labio es Muy diferente a la mano Me acabo de dar cuenta yo Muy muy diferente Creo que no me queda nada De la colección por probar Creo Si El fijador Obviamente Ese se huele muy muy bien La verdad se ha dicho Huele súper súper bien Voy a dejar que se seque el labial Y ya vamos con las conclusiones Bueno pues ya estoy aquí He apagado la lucecita del espejo Para que podáis apreciar bien Ahora sí A pesar de que he estado un rato Larguísimo esperando a que se secara el labial Mirad Aún transfiere Y lleva bastante bastante rato Yo os he dicho que Queda mate Pero hay que dejarlo muy muy bien secado Bueno Conclusión Mía La paleta Como os dije Es preciosa Es una divinidad La verdad Los colores son espectaculares Quitando que hay que meterle el dedaco A alguna de ellas Y es más polvo orientado De lo que yo me pensaba que fuera ¿Vale? Eso es la paleta El labial nude Que me lo visteis en el vídeo anterior De la colección Este sí o sí ¿Vale? Porque es un nude Muy Para todos los días Muy ponible El delineador negro 100% recomendado Sin duda ninguna Pimenta Una barbaridad Pero una barbaridad A pesar de que yo soy muy torpe Pero pigmenta muchísimo Este vamos 100% también La máscara de pestañas Eleva un montón Se seca enseguida Le puedes dar otra capa Porque es que se seca Es espectacular Y te las eleva Es que supongo que las estaréis apareciendo bien Te las eleva muchísimo Esta también Y por el precio que tiene Más todavía El labial rojo Un labial de navideño Mate Fijo Porque cuando se seca Es fijo fijo Lo puse en comunidad Pero tarda mucho en secar en el labio ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta Eso Sí El delineador con glitter Pues para hacernos Por ejemplo Lo que yo me he hecho Si te lo quieres hacer En el arquito Que yo muchas veces Me he hecho maquillajes Haciendo una línea También Lleva partículas de glitter También me ha gustado bastante Y los iluminadores Tanto el doradito Como el rosita ¡Oh Dios! Los dos Son muy muy bonitos Pero O sea Te dejan ¿Veis? Bueno Ahora se aprecia mejor Porque he apagado Esta luz ¿Vale? Entonces Aquí llevo el rosita Y aquí el doradito Yo soy mucho de rosita Pero yo Inclusive Me encantaría Más por el doradito Que por el rosita Pero ambos son De la verdad Muy muy bonitos Y esto huele Que es una auténtica pasada Pero una auténtica pasada De verdad Espectacular Yo lo dejo en vuestras manos Me he intentado hacer el maquillaje Lo mejor que he podido Ya os digo Que últimamente No voy suelta En cuestión de maquillajes Pero lo prometido Es deuda Lo quería probar Todo 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 De la colección Para daros mi opinión Yo esto Lo más seguro Que me lo ponga En donde os dije De expositor ¿Vale? Como si fuera Colección, colección Porque aparte Es formato libro Luego sí que es verdad Que aquí nos lleva Los iluminadores Coloretes Etc En esta parte Y las sombras Hay que son una pasada Pero bueno Las mates Son muy polvorientas A la hora de trabajarlas Ya lo he dicho Y las de las otras Con la brocha A mí no me funciona La he visto en directo Que tengo que tirar de dedo Pero bueno Es una cosa que yo ya Cuento con ella Con las del Mercadora Con prácticamente todas Y recomendaros De verdad de corazón Estas brochas Si queréis hacer un buen regalo Y económico Os dejaré el link por abajo Son de Amazon Están tiradas de precio Y la verdad Que van geniales O sea Van geniales Para hacer un regalo Inclusive para Van muy muy bien Y creo que no se me olvida Chicas y chicos Que este es el look Que me ha salido Porque no En este momento Ahora ya se ha secado Completamente es mate ¿Vale? Ya está Y que este vídeo Sé que se va a hacer Muy muy largo A pesar de que No quería que se hiciese largo Pero Claro Falta de práctica Es lo que tiene Como os he dicho al principio No soy profesional Hago lo que puedo Y me esfuerzo La verdad Muchísimo Que muchísimas gracias Por estar ahí un día más Que os lo agradezco de corazón Espero que os haya gustado Y que ya hayáis visto Todo en acción Y que os espero En cajita de comentarios A ver qué opináis Y qué no opináis Que nos vemos muy pronto Y en un próximo vídeo Y como siempre Me despido Con millones de besos ¡Chao!